A tan solo días de la fuga con toma de rehén y posterior requisa en el penal de Itapúa, nuevamente se ha detectado irregularidades. En el pabellón del primer comando da capital se ha detectado y requisado un teléfono celular. Pero eso no es todo, pues además se intentó ingresar estupefacientes en medio de embutidos. La persona que intentó la introducción fue plenamente identificada y sería un interno penitenciario, cuya identidad fue omitida por las autoridades del Ministerio de Justicia. Además, se dispuso el traslado de ocho reos líderes del PCC a las cárceles de Concepción y de Pedro Juan Caballero. Fueron tres a Concepción y cinco a Pedro Juan Caballero. Yo en un momento más, sí, todos del PCC. También se hizo una requisa en la cual se requisó un aparato celular. Ya está hoy aquí presente también el director de Asuntos Jurídicos y Anticorrupción del Ministerio de Justicia. El traslado de ellos, ustedes saben que se hizo posteriormente a la toma de rehén que tuvimos la semana pasada. Entonces, cuando nosotros nos retiramos, las autoridades, el día domingo, bueno, ese pabellón estaba completamente limpio. También un hallazgo, querían introducir un alimento, jamón, un jamón, ¿verdad? Y dentro del jamón se encontró bolsitas de marihuana, ¿verdad? Esto también yo ahora mismo voy a derivar el informe a la Fiscalía para que esto también se investigue. Tenemos identificada a la persona que quiso introducir esto al pabellón justamente del PCC. La lista les voy a pasar, pero sí, eran líderes, ¿verdad? Eso sí, vamos a poner a conocimiento también de la prensa, a ver a quiénes fueron las personas trasladadas en este momento. A pesar de la promesa de dar a conocer la lista de trasladados, los funcionarios del Ministerio de Justicia no proveyeron esos datos. Ahora buscarán saber quién introdujo el teléfono celular en el pabellón de los peligrosos criminales. Para ello, instruirán sumario administrativo. No descartan la complicidad de algún guardia penitenciario.